La Feria de Albacete bate su propio récord de visitantes. Casi 2.800.000 personas han paseado por el recinto ferial entre el 7 y el 18 de septiembre. Son cálculos que ha realizado el consistorio basándose en las señales de teléfonos móviles de los propios visitantes. En tres puntos de control, en el acceso de la puerta de hierros, desde la zona de Amnistía casi hasta la lonja y desde la zona del Ateneo hasta casi otra vez la lonja o el rastro. Esos son los tres puntos con 12 antenas. Millones de visitantes que comen, beben, acuden a conciertos. Actividades que dan trabajo durante 11 días a más de 5.000 personas solamente en el sector de la hostelería. Los empresarios estiman en 100 millones de euros el volumen de negocio en la ciudad en estos 10 días. Esto supone un incremento de entre un 15 y un 20% respecto al año pasado, según los cálculos de los hosteleros. Incremento en los beneficios, pero también en la suciedad generada. Esta feria se han recogido casi 2 millones y medio de residuos, un 6% más que hace un año. Este año está más sucia, yo creo. Será que ha habido más gente también. Siempre ha habido buena limpieza. Muy limpia, muy limpia. Está todo muy bien. El consistorio aumentó el personal de limpieza en un 33% para estos días. Pero a pesar de ello, el grupo municipal Ganemos cree que se puede hacer más. Los aseos en la asignatura pendiente y tanto nos los hemos encontrado cuando los hemos usado o por las quejas que nos han trasladado es de urinarios atascados, suelos encharcados y un hedor insoportable. Lo que no ha incrementado es el volumen de incidentes. He visto a la gente también que se ha volcado y tampoco ha sido una feria muy conflictiva. El alcalde de Albacete ha indicado que no se han dado incidentes destacables y que esto ha sido gracias a los más de 300 informes preventivos que ha elaborado el Cuerpo de Bomberos. Y es que la feria de Albacete está para disfrutarla.